¡Suscríbete! 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 Yo te voy a explicar Yo di una orden, Teresa Y quiero que se cumpla esa orden Sí, señor, pero... ¿Todavía no le han dado el dinero aún? Sí, sí, pero... Está bien, Bernarda Retírese Yo voy a hablar con el señor Gracias Teresa Cuando yo te doy una orden en esta casa Quiero que se cumpla Quiero saber por qué no se cumplió Bueno, déjame explicarte, por favor, Fer Eso espero Bueno, tú sabes que Bernarda hace años Que está sirviendo en esta casa Bueno, yo me sentí incapaz de despedirla Sí, me sentí capaz de despedirla así como así Pobre mujer, por favor No tiene amigos No tiene familia No tiene dónde ir Sí, Fer Me imploró, me rogó Bueno, entonces yo le dije que iba a esperar hasta que tú regresaras Bueno, ahora estás aquí Decide tú Yo soy incapaz de echarla a la calle Así que eres incapaz de echarla a Bernarda a la calle No fuiste igual con Manuela cuando le echaste de esta casa Otra vez con eso yo no le eché Y por favor no hagas comparaciones odiosas Que no tiene nada que ver una cosa con otra Además, con Manuela por suerte está todo aclarado Contigo va a ser mucho más difícil, ya lo sé Por favor, Fer Medita sobre esto de Bernarda Tú sabes que ella no es de mi agrado Para nada Pero no me quiero convertir en una tirana Además, ¿quién la va a reemplazar? ¿Tú has pensado en eso? Bueno, ya pensaremos en eso Pero antes quiero pedirte algo, Teresa Bueno, veremos ¿Qué cosa? Una de las condiciones que impuso Manuela Es no ver más a Bernarda Y yo no quiero que Manuela Ni sepa Ni vea a Bernarda nunca más Por favor, te lo pido Esto lo tenemos que cumplir Y tú vas a ser la encargada de decírselo a Bernarda Bueno Está bien, te lo prometo Lo voy a cumplir ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo va eso? Bien, don Rafael Ya estoy terminando Bueno, bueno Le comentó la señora Mercedes Que se llueve en la galería Es muy posible, ¿eh? Porque hace bastante tiempo Que no revisamos los techos En todo caso, cuando termines este trabajo Puedes echar un vistazo Por la tarde voy a ir al pueblo Y compraré un aislante Por si es necesario Está bien, señor Bueno, si alguien me busca Estoy dando la recorrida, ¿eh? Eh, don Rafael ¿Sí? ¿Puedo hablar un momento con usted? Sí, como no Te escucho Yo quiero pedirle Si es que hay que arreglar la galería Si lo podríamos dejar Para el fin de semana Porque Mañana hay baile en el En el pueblo ¿Vio? Y este Yo quisiera ir Hace mucho que no voy Y... ¿Te entiendes? ¿No sabes? Claro, Luisito Cómo lo voy a entender Sí No, además Lo único que necesito Es que eches un vistazo Pero no hay ningún problema Más aún Vas a necesitar dinero Si vas al baile Te puedo adelantar la quincea No, no, no No necesito No, le agradezco Bueno Y digo Habrás pensado en alguna chica Para el baile ya, ¿no? Eh, sí La voy a invitar a Luisa Me he imaginado Hace tiempo que te gusta Luisa, ¿verdad? Y... Sí Para que se lo voy a negar Sí, la verdad Pero el problema es Carlota ¿Por qué? Tendrá que pedirle permiso a ella Nada más Voy muerto Eh, no es para tanto, Luisito Fe, ánimo ¿Qué es eso? Te voy a hacer una confidencia La he visto más de una vez a Luisa Cómo te mira Cuando pasas Cerca de la casa Suerte, Luisito Gracias, don Rafael Ay, qué paz Qué tranquilidad Y ahora tener que volver a encerrarnos a la oficina No te quejes, Mariana Ay, siempre me voy a quejar Siempre Lo que pasa es que tú ya te has resignado No Lo que pasa es que yo he pasado por muchas oficinas Y por muchos jefes Eso es lo que pasa ¿Hace mucho que trabajas? ¿En la vida o en la empresa Salinas? Bueno, en la vida desde que tengo memoria Y en la empresa Salinas Hace bastantes años Y nunca me han tratado mejor Por eso es que te digo que no te quejes Entonces, hace mucho tiempo que conoces a Fernando Uh, sí, bastante ¿Y qué opinas de él? Que es un gran tipo Que es una buena persona Que es alguien en quien Se puede confiar Alguien que Me ayudó mucho en mi vida Dentro Y fuera de las cuatro paredes de la oficina ¿Lo tuyo suena a admiración? Puede ser Y cuando uno admira mucho Corre ciertos riesgos ¿Cuáles, por ejemplo? De enamorarse Eh Mariana, se está haciendo tarde ¿Por qué no pagamos y volvemos, sí? ¿A qué pasa? ¿Qué? ¿Dije algo malo? ¿Algo inconveniente? ¿Qué? Marcia, estás eludiendo deliberadamente a mi pregunta Eso es un indicio para mí ¿De qué hablas, Mariana? Ay, no De ti la pata Bueno, ahora Tengo que seguir Yo te hice una pregunta Sobre algo De lo que ahora estoy casi segura ¿Y de qué estás segura? De que estás enamorada de Fernando Bueno, yo... Bueno, yo... Bueno, sí Está bien Está prohibido Acá ser ¡Bueno! Por fin Eres un ser humano En algún momento Creí que eras un robotito Escribía máquina Nada más ¿Y? ¿Y qué? Sí, cuéntame Quiero saber Cuéntame ¿Qué te puedo contar? Que cuando una secretaria Está enamorada de su jefe Y eres casado Y ama a su mujer Y encima de todo Que son Salinas O renuncias O lo callas para siempre ¿Satisfecha? Y ahora volvamos Porque se hace tarde ¿Sí? ¡Moso! ¡Moso! Hola 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 Uy Es la última vez Que dejo la cocina sucia de noche Siempre decimos lo mismo Feliza Pero ¿Qué pasa, eh? Al final del día Quedamos tan reventadas Que no nos dan ganas De nada ¿Ves? En eso La presencia de la señorita Bernarda Era muy útil Sí, no me mires con esa cara Cualquier día Iba a permitir Que dejáramos La cocina así Toda sucia Pero no la nombres ¿Por qué? Por favor A ver si vuelve La boca se te va a un lado ¿Sabes qué pienso, Teresa? ¿Qué? Que la señora Teresa No la echó ¡Chila! ¿Eh? Yo vi a la señora Teresa y Bernarda Cuchicheando ¿Tú crees que de esta forma Se echa a alguien? No, aparte que Bernarda Se iba a quedar calladita La boca No, eso no La señora Teresa Además no tiene autoridad Para echar a nadie ¿No te parece? Sí, pero Y Bernarda Trabaja para el señor Fernando ¿Y quieres que te diga más? Creo que Bernarda está acá En esta casa Buenas, buenas Buenas Por favor Vengo a que me socorran ¿Hay algo para comer? Sí, ¿qué quiere que le prepare, señora? A ver ¿Qué le parece? Unos huevos Con jabón Ay, por Dios Feliza Qué rico Tú eres mi perdición Mira Ay, señora Señora Usted tiene que comer muy bien, ¿eh? Mire que no parece embarazada Está muy delgada Chelita Por favor Cúmpate en los anteojos Parece un tanque australiano Gordísima estoy Ay, pues señora Es muy normal En su estado ¿Qué dice? Ay, no Temo quedarme gorda para siempre Para el resto de mis días Dios mío Ayúdame a adelgazar Por favor No, eso está mal Pero señora Si una es gorda Es gorda Claro Ahora no le vamos a echar la culpa A los hijos Por esos kilitos de más Que hay por ahí La verdad Tiene razón Feliza Sí, sí, sí Porque bastante culpable Me voy a sentir de ser su madre Sin haberle pedido permiso Perfectamente Voy a comer sin ninguna culpa Prepáramelo prometido Jamón Huevos Ay, Dios mío Qué pecado Ay, señora Por favor Por favor Ay, Irina Ay, qué susto Que me pegó Usted también Bueno, bueno Puedo asegurarte Que hubiese necesitado Una cámara de fotos Para Tu careta fue maravillosa ¿Y usted para qué quiere Una cámara de fotos Si es pintor? Y A ver, a ver ¿Cómo es eso? Claro Si usted es pintor, ¿no? Sí Agarra lo que le gusta Sí Lo pinta Y listo Ah, ¿y listo? Sí ¿Y tú crees que es así de fácil? Bueno Para el que sabe Es fácil ¿Y quién te ha dicho a ti Que yo sé? Nadie Bueno, nadie Pero Escúchame bien Para aprender a pintar Tú tienes que pintar Toda la vida Porque se aprende Practicando Pintando Pintando Todo Exacto Ahora bien Yo puedo asegurar Que para pintar Tu carita de recién Tendrías que practicar Toda la vida ¿Por qué? ¿Tan fea era? No, Luisa Tan maravillosamente linda era Ay, no No me diga eso ¿Por qué? No, no Usted es uno también ¿Y qué soy? Una torrante Eso es Soy un pintor Nada más Un pintor que va a pintarte No ¿Por qué? No, por favor, señor Espera, pero No me pinte ¿No? No ¿Pero por qué? ¿No te gustaría tener un retrato? Si se entera, mi mamá me mata Sí ¿Pero qué tiene de malo? Y no tiene nada de malo Lo malo Dice que tienen los ¿Los? Los pintores ¿Que somos malos? Sí, bueno, malos no Bueno, mi mamá dice que usted es un picaflor Y que anda detrás de todas las muchachas de este pueblo Eso dice Y yo le creo No, son mentiras Son infamias Habladurías de pueblo Y además dicen que todos los artistas son iguales No, ¿ves? Esa es otra mentira Yo soy mejor que todos Y ahora voy a pintarte te guste o no te guste No, ahora no, por favor Ahora Yo me voy, ¿eh? Me voy No, no, por favor No, por favor, señor Me vaya a pintar No, no, por favor ¿Hola, Marcello? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién habla, por favor? No se oye nada No se oye nada ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, eh? Hola Hola, por favor Hola, Marcello Habla Fernando Salinas, de Buenos Aires Fernando ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Aquí, entre la nieve Despertando de mi trabajo Te llamo para darte una sorpresa Pronto estaremos allá Es una formidable noticia Es que he elegido a Sestriere Porque sé que contigo la pasaremos muy bien allí ¿Pasaremos? ¿Con quién viajas? Esa es la parte que completa la sorpresa Voy a ir con mi esposa Sí, con Manuela Bueno, vendría a ser una especie de Segunda luna de miel Felicitaciones Desde ya los invito a Sestriere Los atenderé personalmente Muchas gracias, Marcello Sabía Sabía que te iba a alegrar No me agradezcas Bien cuanto antes Aquí, a la montaña A la nieve Los buenos amigos siempre son bienvenidos Pero dime ¿Cómo está Teresa? ¿Teresa? ¿No te acuerdas del nombre de tu hermana? Pero por supuesto, hombre No sé que me sorprende que Que tú te acuerdes Uno nunca se olvida del nombre de una bella mujer ¿Cómo está? Ella está bien, está bien Dale mis saludos Y dile que lo deseo lo mejor Muchas gracias Te veo pronto en Sestriere De acuerdo Y ya lo sabes Venga para divertirse Y ser muy felices aquí Un abrazo Hasta pronto Teresa Ay, Luis ¿Por qué me pisa la galería? ¿No ves que acabo de baldear? Pero qué muchacho tonto realmente Que yo quería hablar ¿Qué querías? No, nada, doña Carlota Ah, bueno Si no querías nada ¿Me haces el favor? Vía, vía, vía Te vas, ¿eh? Te vas Ve a hacer tus cosas, va No la vi a la Luisa, doña Carlota ¿Y tú? ¿Para qué la quieres ver a la Luisa? Nada ¿Para qué la voy a querer? Bueno, entonces Si nada Me haces el favor Ya mismo, ¿eh? Vía, vía Te vas Te vas Y no te aparezcas por aquí Hasta que la galería No esté completamente seca Por lo menos Es que quiero hablar con ella Con la Luisa ¿Y qué tienes que hablar con la Luisa? Nada Es una cosa entre ella y yo Ah, es una cosa entre ella y tú Así que secretitos tenía el señor No, nada, no ¿Cómo no, nada? Ahora me vas a decir ¿Qué es lo que ibas a decirle a la Luisa? Porque si no yo le hablo a don Rafael Y hago que te ponga de pañitos en la calle No, doña Nada Yo le quería preguntar a la Luisa Si no quería venir al baile conmigo No, no quiere ir al baile contigo Yo Yo le quiero preguntar a ella A lo mejor sí tiene ganas No, ella no tiene ganas Y si tuviera ganas Yo se la sacaría a escobazos ¿Entiendes? ¿Tú no sabes que la Luisa está Comprometida para casarse? ¿A dónde has visto tú Una chica que está comprometida para casarse Que vaya al baile con otro hombre? Yo la voy a agarrar sola y le voy a preguntar Porque la Luisa es ya bastante grande Para que usted la ande mandoneando Pero qué te has creído Atorrante sinvergüenza Pero por favor Se lo voy a decir todo esto a don Rafael Si tanto cuida a la Luisa ¿Por qué no la vigila un poco más? Que hace hora que está metida con ese pintor ahí de Buenos Aires Y vaya a saber qué es lo que está haciendo Pero qué estás diciendo, cretino Te aseguro que la vas a pagar Qué barbaridad Qué barbaridad Lengua larga Sinvergüenza Qué horror ¿Gracias? Sí Para esta licitación se hicieron dos presentaciones, ¿verdad? Ah, y seguramente vamos a tener que hacer una tercera Sí, pero la número dos no aparece La busqué por todos lados y no está ¿Y por qué no le preguntas a Leopoldo? ¿A Leopoldo? Pero se van dos días que no aparece Oh, Dios ¿Cómo lo ves? No sé Mira ¿Qué estáis? Buenas Nos sorprendió a señor Fernando Sí, eso es lo que quería sorprenderla Pero en realidad no pude porque están trabajando Y yo creía, pensaba que ustedes nunca trabajaban Y no exagero, ¿eh? Porque en realidad ustedes demoran más o menos una hora en arreglarse Una hora en hacer un trámite Una hora en hablar con sus respectivos novios Y una hora para... Mire, que me voy a ofender, ¿eh? No, le estoy diciendo una broma La verdad es que las dos son muy lindas y muy profesionales Marcia, venía por los pasaportes y la firma de los abogados Aquí está todo para firmar y enseguida le traigo los pasaportes Gracias Marcia, me da una lapicerita, por favor, si es tan amable No tengo encima Perdón Dejé todo en... Gracias Siéntate, Mariana Gracias Cuando se van Quiero hablar con Manuela antes Sé que están juntos otra vez Y me alegro, de verdad Gracias Bueno, nos vamos lo antes que podamos El viernes hacemos una cena en casa Me gustaría poder contar contigo Claro que sí Quiero verlos juntos Aquí están los pasaportes, señor bebé A el suyo me hubo que revalidarlo Gracias, Marcia Bueno, dígale al doctor Peca que ya está todo firmado Muy bien Y... Bueno, Mariana, el viernes, en todo caso, mañana Nos vemos Antonio piensa venir también, así que espero... ¿Ah, sí? Qué bien Bueno, me parece que metí la pata Por tu respuesta, digo, ¿no? Igual Te veo mañana, ¿no? Nos vemos Gracias Hasta mañana Hasta luego, Marcia Luego le hablo Sí, señor ¿Qué estás pensando? ¿Eh? Te quedaste colgadita ahí desde una nube A 50.000 metros de altura Así es ¿En quién piensas? ¿O en qué? Estaba pensando que sería hermoso hacer un viaje a Europa Es mi sueño ¿Sería bárbaro? ¿Sola? ¿Y con quién, si no? No sé, con alguien que te busque Te veo venir, Mariana Yo ya no sueño con imposibles Soy muy realista Algún día tendremos que hablar al respecto, ¿no? ¿Al respecto de qué? De Fernando y tú Me parece que te gustan las historias de ciencia ficción Me encantan Ya lo veo Bueno, a trabajar Lorenzo Lorenzo Necesito que me hagas un favor ¿Ves ese cuadro? ¿Ves ese cuadro? No tiene que estar allí Hay que quitarlo Bien, señora No, señora no Tú te amé Eres el prometido de Luisa Así que tú te amé Bien, señora Perdóneme Manuela Muy bien ¿Y dónde lo pongo? Lejos Lo más lejos posible Si de mí dependiera Lo que María Ah, no es para tanto Sí, sí Sí que es para tanto Esta mujer fue la verdadera desgracia de Fernando Y de la tuya Y de nosotros también Haces muy bien En quitar ese cuadro de aquí Pero aún no es suficiente Todos, todos en esta casa tendríamos que borrarla Y te digo más En esta casa Hay que cuidarse de esta imagen Porque Tiene muchos amigos todavía La primera guitarra De primera canción De primera canción De cacererística Cantor de amor No, 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 no No, 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 no Hola Hola Lucy No lo puedo creer Yo tampoco ¿Pero cuándo llegaste? ¿No me das un beso? Recién Acabo de llegar Estás muy linda No Dormida Como todas las mañanas Yo todavía no No he desayunado ¿No me quieres acompañar? Sí Voy a buscar un abrigo Y después vamos a la torre Bien La gafintería no es mi negocio No, no, hombre Tranquila Cuidado 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 Lorenzo Señor ¿Qué estás haciendo ahí? Me ordenaron sacar el cuadro, señor ¿Quién te ordenó? Yo Yo se lo pedí ¿Recuerdas lo que hablamos? ¿No estás de acuerdo que lo haga? Baja ese cuadro, Lorenzo ¿Y dónde lo pongo, señor? No sé dónde lo vas a colocar Pero bájalo de ahí inmediatamente Haz lo que quieras con él ¿Sí? ¿Estás enojado? Gracias, mi amor Luisa Luisa, ven ¡Luis! Ven ¿Qué quieres? Ven No, ven tú ¿Pero por qué? Ven ¿Por qué? No quiero que me vea doña Carlota ¿Pero qué pasa? Me sacó cortito cuando le dije que quería hablar contigo ¿Y qué le dijiste? Nada, una pavada ¿Qué pavada, Luis? Nada Quiero invitarte a ir al baile del pueblo Una pavada ¿Al baile del pueblo? Sí ¡Ay, qué lindo! ¿Vas a venir entonces? No, no puedo, Luis, no No puedo ir No ¿Y por qué? Porque tengo novio, Luis Y me voy a casar ¿A casar? Sí ¿Y con quién? Bueno, con un novio Un novio que tengo en Buenos Aires ¿Buenos Aires? Sí ¿Tan lejos? Pero, ¿te quiere? Claro que me quiere, Luis ¿Qué dices? Me adora Entonces, ¿no vas a venir conmigo al baile? Y no Qué lástima Bueno, pero tú puedes ir igual, ¿no? Yo quería ir contigo ¿Sabes lo que pasa? Que las chicas del pueblo no me dan bolilla Como soy un peón Las chicas del pueblo son todas unas tontas ¿Sabes? No entienden nada de nada Tú eres un muy buen muchacho Y yo te quiero mucho Luis Sí Voy a ir al baile contigo ¿En serio? Sí, pero como amigos, ¿eh? Sí, sí, como amigos Sí Bueno, entonces Ya mismo le voy a decir a don Rafael Que el fin de semana le arreglo el techo Ay, espero que no llueva Porque si no Mercedes y Carlota Se van a acordar de ti, ¿eh? Y no muy bien Mirá, si voy al baile contigo Seguro que va a llover Bueno, me voy Me voy al pueblo a comprarme una camisa Bueno Chau, chau Chau, chau, Luis Chau Chau Bien, confiésame todo Con pelos y señales ¿Qué quieres que te cuente? Una gran historia de amor Lamento desilusionarte ¿Como Fernando no sabe nada? Por supuesto que no Pero, ¿y desde cuándo te pasa? Uf Años Ay, Marcia No te puedo creer Amas a Fernando sin que lo sepa Sin darle el menor indicio Ay, Mariana ¿Cómo se nota que es tu primer trabajo? Te informo que todas las secretarias del mundo Se hacen la película con su jefe Aquí y en la China Sí, pero por lo que yo oí Lo tuyo no es una película Sí, sí Te aseguro que sí El primer día que lo vi a Fernando Me enamoré de él Lo vi tan apuesto Tan varonil Tan masculino Esa es mi pequeña tragedia ¿Y nunca le diste a entender? No, por favor ¿Estás loca? Me moriría de vergüenza De saber que él sospecha algo Pero algún día lo sabrás ¡Qué cruz, diablo! Tú eres la única que sabe mi secreto Además Se rompería la magia Y tal vez Dejara de amarlo Ay, Marcia De verdad que no te entiendo Así es, Mariana Una secretaria perfecta Ama a su jefe en silencio Calladamente Y algún día Si él quiere Si se da cuenta Se inicia el romance Y si no Será así toda la vida Hasta que el señor jefe Prescinda de sus servicios Y la pobre secretaria Se irá con sus conocimientos De datilografía 250 palabras por minuto Taquigrafía Computación Y su amor En busca de otro trabajo Donde seguramente También se enamorará De su jefe Quien seguramente También será casado Magdalena Magdalena ¿Te acuerdas que te conté de Magdalena Que hace decoraciones? Sí El negocio es de ella Y como viajaba Me propuso que lo atendiera yo Me pareció interesante Por eso me vine Sin despedirte de mí Tú estabas en el campo El pandita de Manuela Esa no era una razón, Elisa Ella estaba muy mal Y bueno A ver Rudy Por favor Conozco muy bien Tu relación con Manuela Elisa Yo te quiero Por eso vine hasta aquí Aquella relación se terminó Hace mucho tiempo Tengo mucho miedo De que me estimen otra vez Rudy Cuando Cuando te fuiste al campo Detrás de Manuela Me identifiqué con Rosario Y yo no quiero Sufrir como mi hermano Ni tú eres Rosario Ni yo soy el mismo de antes Elisa Yo te amo Por favor Te pido que tengas Confianza en mí Ojalá pudiera Solo por un poco Pertidare El mío Adelante Adelante Si Luisita Hija Qué alegría Verte Pasa, pasa Adelante Qué suerte Qué sorpresa Siéntate Siéntate Gracias padre Dime ¿Qué te trae por aquí? Bueno padre Yo quería decirle ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, no, no Padre Me caso Qué fantástico Luisa Te felicito ¿Y con quién? Digo, si es que puedo preguntar ¿Con alguien de acá del pueblo? No, no, no Se llama Lorenzo Y bueno, lo conocí Trabajando en la casa de los Salinas En Buenos Aires Ah, es alguien de esa familia No, no, no Padre, no, no Bueno, menos mal Ya empezaba a preocuparme ¿Por qué padre? Bueno, yo no soy quien para hablar Ni para meterme en la vida de los otros Pero Conozco los efectos De la familia Salinas Sobre la gente Sobre todo Sobre nuestra querida Manuela Pero bueno Nada No estamos aquí para hablar de eso Sino de ti Cuéntame ¿Qué pasa? ¿Se van a radicar en Buenos Aires? No, no, padre Pensamos vivir aquí Lorenzo tiene unos ahorritos Y vamos a comprar un terrenito acá Él es el chofer de la casa de los Salinas Y nos conocimos sirviendo juntos ¿Y lo quieres, Luisa? Sí, mucho, padre Se nota Se te nota el brillo de los ojos En la pasión que pones contándome tus proyectos con él Y me alegro tanto Y te felicito por ti Y te felicito por tu regreso Se va tanta gente de aquí, Luisa Que cuando uno vuelve Hay que festejarlo en grande Bueno, Luisa ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno Con Lorenzo estuvimos pensando, ¿no? Y bueno Después de pensarlo mucho, mucho, mucho Decidimos Que nos queremos casar aquí ¡Ave María! Esa sí que es una buena noticia Qué bueno, padre Bueno, y Lorenzo me mandó a preguntarle ¿Cuánto saldría el casamiento? No Porque nosotros... No sigas hablando porque vas a ofenderme Tendrás la iglesia de punta en blanco Y absolutamente gratis No, padre Nosotros tenemos... No hablemos más del tema Te casas aquí y gratis Padre, por favor A usted le va a salir mucho dinero esto Tú no te preocupes por eso Cuando se case algún ricachón del pueblo Le cobramos un poquitito más ¡Ah! Bueno, dime ahora ¿Tienen fecha de casamiento? Bueno, no Todavía no Bueno Entonces yo lo que te pido es que me avises con tiempo ¿Eh? Pero En realidad no sé para qué te pido esto Cada vez se casa menos la gente en este pueblo Así que bueno Celebrar tu casamiento va a ser una alegría personal para mí Y un buen augurio para todos ¡Ay, padre! ¡Qué felicidad! Gracias ¡Chela! ¡Chela! ¡Feliza! No hay nadie Mejor, mejor que no haya nadie Ay, Gabriela Yo no tengo la menor idea dónde está la llave de los cuartos Pero busquemos ¿Dónde vamos a buscar? Mira, estoy segura que Bernarda se llevó esa llave Ay, por favor Pero se la habrá entregado a alguien Y por favor no me la nombres Se me pone todos los pelos de punta Bueno, busquemos Busquemos, busquemos Yo para allá Yo para aquí A ver Acá no hay nada No, acá no pueden estar No, acá no pueden estar A ver No, acá tampoco Don Rafael Don Rafael Don Rafael Venga, don Rafael Sí, sí Sí ¿Qué pasa, Luisito? Quería mostrarle algo Ajá Ah, ya sé Ah, ya sé Encontraste las goteras acá en la galería No, ¿de qué goteras me habla? La Luisa Me dijo que sí ¿Que sí qué? Que sí, que viene al baile conmigo Ah, te felicito Bravo, muchacho Bueno, ¿y qué es lo que me quiere mostrar? A ver Mire ¿Le gustará a ella? Eh, Luisito Vas a estar hecho todo un galán Con esa camisa ahí Y aparte Tengo zapatos nuevos Ajá No los usé nunca Ajá Bueno Quiero decirte algo, Luis Sí, ya sé El fin de semana Le arreglo el techo Quédese tranquilo No, no, no es eso No, no Es sobre la Luisa Quiero decirte algo ¿Qué tiene la Luisa? Quiero que la cuides Que la respetes No, no Es una muchacha inocente Pura Eh, don Rafael ¿Quién se cree que soy? No, no Yo sé quién eres Pero te digo Seguro que se la voy a respetar Y voy a hacer que todos La respeten en el pueblo Me parece muy bien Bueno, me voy, don Rafael, eh Sí Hasta luego Quédese tranquilo No, pero Luisito No terminé todavía A veces sinvergüenza No lo quiero ver Rondando la casa, eh Lo único que falta Que le arrastre el ala A mí, Luisa No, no se ponga así, carnota Es un buen muchacho No, no, no creo que Sí, al principio Todos son muy buenas Sí, sí Ya lo sé Isabel, Isabel Yo estoy aquí adentro vigilándome No te soporto más Es injusta, Isabel Injusta Yo me desvivo por ti Cansada también Agotada A veces pienso que Cualquier día de estos No voy a poder levantarme más Exageras Como siempre Tendrás que salir Necesito papel de carta Sobres Y una lapicera ¿Qué piensas hacer? Anticipar el regreso De Isabel Salinas Casi Y una fotógrafo Yes No, 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 esto es imposible. Por favor, déjame. No, 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 esto es imposible. No, 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 esto es imposible. No, 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 esto es imposible. No, 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 esto es imposible.